Está caluroso, eh? La verdad que sí, está caluroso, pero estamos bien hidratados y comiendo manzanas del guanamol, del colte. Ahí recién estábamos viendo un poco el mapa para no perdernos que en realidad, Venice tiene como 117 islas, 150 canales y 400 puentes, entre los cuales sólo 4 conectan las islas. Claro, o sea, curiosa lo que es el gran canal. Uno de ellos es el realto, no? Claro, está vuelo como para perderse un poco y dar muchas vueltas, sobre todo en la parte que da sopra. Chiesa de San Giovanni de Paolo en Venecia y acá estamos dando vueltas por el interior de Venecia. Hay un montón de gente tomando algo en los cafés, comiendo helados y nosotras nos sentamos a la vera del canal. Venecia de agua, humilde. Pero bueno, estamos caminando un montón y hace mucho calor, no? Y te diría que es, desde que llegamos, uno de los días con más calor. Está realmente muy pesado. Pero está buenísimo ir por los pasadizos, hay calles que son como muy finitas, hay algunos lugares que desembocan en un paredón y hay que volver. Sí, claro, como hay calles cortas, está bueno, te perdés, volvés a buscar un poco para donde tenés que ir, está lindo, está tranquilo. Y lo mejor es que ahora vamos a ir al Jarro Café.